Hola, hola, hola mi gente, espero que estén todos muy bien, video short el día de hoy tenemos que el gobierno de los Estados Unidos el 14 de marzo vendió 9.800 Bitcoin y planean vender otros 41.500 Bitcoin en lo que queda de año podemos observar que cuando vendieron el precio estaba por debajo de 25.000 dólares y ya se encuentra a más de 15% más arriba de lo que ellos vendieron planeando precios más altos podemos observar que no hay que caer en pánico porque por lo menos Justin Song planea comprar esos 41.500 Bitcoin con 10% de descuento que tiene lógica porque Silicon Valley se los dio a MicroStrategy menos 20% hay que guiarse más en los fundamentales y la adopción que por lo menos la segunda bolsa más importante de Alemania está oficialmente con Bitcoin así que suscríbete, dale like, nos vemos en un próximo video, goodbye